Tiene la palabra el diputado Federico Fagioli. Buenas noches, señor Presidente. Para empezar, la verdad me alegra muchísimo que estemos tratando este proyecto hoy en la Cámara. Me alegra mucho más aún haber tratado los proyectos anteriores. Creo que seguimos marcando la tendencia de nuestro gobierno, la tendencia de un gobierno que plantea la importancia de empezar a generar políticas redistributivas, políticas ambientales, políticas que empiecen a repensar eso que durante 4 años nos quisieron instalar como algo normal, que alguien se llene de plata mientras mucha gente se muere de hambre, que esa plata encima no la inviertan en la Argentina y se la lleven afuera, que la pongan en cuevas fiscales. Plata que, por cierto, como decían algunos diputados propinantes, de dudosa procedencia, dinero que lo único que hizo y manejos que lo único que hicieron fue vaciar a la Argentina, saquearla, no generar las inversiones necesarias para que la Argentina no nos las hayamos encontrado en la situación que nos las encontramos. Entonces, celebro que empecemos por esto, celebro que discutamos la fuga de capitales, porque estoy seguro que muchísimos de esos dólares o la mayoría que están en esas cuevas fiscales fueron parte de la deuda que se tomó en la Argentina durante los últimos 4 años y me parece que estas cosas hay que decirlas. Ese dinero no tiene que estar en el exterior, ese dinero tiene que estar en la Argentina y tiene que ser para reactivar la Argentina, para ponerla de pie, para sacar a la Argentina de la pandemia, para sacar a las familias de la situación de precariedad, de hambre, de miseria y para seguir invirtiendo en políticas que generen una Argentina en donde todas y todos estemos incluidos. Por supuesto que estoy de acuerdo con que el Estado no tiene que dar un solo peso para ayudar a esas empresas y a aquellas personas que tienen la plata en el exterior, sino que creo que el Estado tendría que pedirles que repatrien esos dólares que tanto necesitamos para urbanizar los barrios populares, que tanto necesitamos para resolver la situación de trabajo de millones y millones de argentinos y argentinas, que tanto necesitamos para repensar nuestro país, para replantear la producción de nuestro país, para invertir en comunicaciones, para invertir en políticas ambientales y sobre todo para sacar a la Argentina de esta crítica situación en la que nos encontramos y seguir invirtiendo en salud, en encontrar la vacuna y en un montón de otras políticas que nuestro gobierno viene planteando. Así que, por supuesto, reafirmar nuestro acompañamiento a este proyecto, creemos que son políticas sumamente necesarias y me alegra que nuestro gobierno siga avanzando en este camino. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado. Gracias, diputado.